Sobreviví 100 días en el apocalipsis de SkibbD Toilet en Minecraft Hardcore y esto es lo que sucedió. Hola, soy León Picarón, comandante de la brigada anti-creepypastas del ejército. He sobrevivido a innumerables retos, pero ahora me enfrento a uno nunca antes visto. SkibbD Toilet. Un brote de estos monstruos acabó con una ciudad entera y el gobierno envió unos hombres cámaras, soldados especializados para acabar con los SkibbD Toilet. La cosa no salió nada bien, por lo que el gobierno ha de enviarme para comprobar qué es lo que ha sucedido y ayudarles a construir un nuevo enemigo. ¿Seré capaz de reunir todos los altavoces posibles para construir a Speakerman Boss y acabar con el SkibbD Toilet Alpha para salvar el mundo? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita o SkibbD Toilet irá por ti. Evitemos el apocalipsis y salvemos el mundo. ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? ¿Te vas bien el viaje? ¿Estás preparado para la importante misión que tienes frente a ti? Ay, sí estoy preparado, señor gobernador. ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Soy perfectamente capaz de llevar a cabo esta misión. He sobrevivido miles de días frente a criaturas mucho peores. Yo sé, León. No pongo en duda tus sabidores. Lo que es la primera misión que realizas solo. O que al menos empiezas solo para acabarla solo. Nos preocupa en el Departamento de Seguridad Mundial y en todo el ejército. ¿Cómo puedes actuar sin un compañero a tu lado? Señor gobernador, la primera misión que fui a empezar la iba a hacer solo. ¿Que recluté a una persona? Bueno. Pero solo soy capaz de hacer de todo. Perder a Aminipalaki en aquella misión sigue doliendo. Pero no pasa nada. Sigo siendo capaz de esto y mucho más. Tengo todas mis armas y por supuesto todos los conocimientos necesarios, señor gobernador. No tiene nada de lo que preocuparse. Las armas no es lo que me preocupa, León. Sé de tu diestro manejo con ellas. Lo que me preocupa es los monstruos a los que te enfrentas. Skipping y Toilets. Creo que nunca habíamos visto unos monstruos parecidos. Retretes, hermanos que han salido de retrete. Un virus que se está expandiendo de una forma muy extraña. No lo sé, León. Es algo bastante complicado. No se preocupe, señor gobernador. Me he estudiado la hoja de ruta a la perfección. Sé que son retretes, pero sé que han estado mandando soldados cámara para intentar acabar con ellos. Cameramans. Efectivamente, León. Pero los cameramans parece que no han sido suficientes. En investigaciones recientes nos hemos dado cuenta de que los Skipping y Toilets están intentando ocultar todos los altavoces de la ciudad. Cada reproductor MP3, auricular, altavoz. Cada cosa que pueda emitir un sonido se lo llevan, así que creemos que eso les puede hacer algún tipo de daño. Así que confiamos en que encuentres los altavoces suficientes y que con tus conocimientos logres construir un monstruo suficientemente capaz de acabar con su ida. No se preocupe, señor. La ciudad me proveerá todos los materiales que necesito. Si no, ¿siempre puedo desmontar la lancha para intentar sacar más materiales? De cualquier forma estoy preparado para esto. Sé que es un virus extraño. Skipping y Toilets. Unas cabezas que salen de retretes y que encima están mutando. Pero soy capaz de esto y de mucho más, señor gobernador. Estoy preparado para esta misión. Confiamos en ti, Leon. Espero que los sentimientos no floren en el peor momento. Tienes que ser capaz de acabar con tantos Skipping y Toilets como puedas y de construir un monstruo altavoz capaz de derrotar al alfa. La misión está en tus manos. El futuro del mundo está en tus manos. Y una última cosa, Leon. No me la diga, señor gobernador. Solamente tengo 100 días para ejecutar la misión, ¿cierto? Sí, como si ya lo hubiera vivido antes. Efectivamente, Leon. Bueno, espero que vaya todo muy bien. A partir de ahora se cortarán las comunicaciones. Intenta renovarlas. Y es demasiado complicada tu misión. Mientras tanto, confiamos en ti. Cambio y corto. Cambio y corto, señor gobernador. Creo que me estoy acercando a la ciudad. Así que allá vamos. Skipping y Toilets, preparaos. Que Leon va por vosotros. Y finalmente, aquí estamos. La ciudad puesta en cuarentena por todos los Skipping y Toilets. Toda comunicación cortada. Es el momento de aterrizar aquí e intentar acabar con esta invasión. Veamos cómo se dan las cosas. Así que aparco aquí. Ay, madre mía. Ha salido un poco raro, pero bueno, creo que está bien. Antes de partir, revisión de inventario. M16A4, Maxim 9, 9 milímetros y cuchillo Karambit. 5 filetes para pasar los primeros días y un pack de primeros auxilios si fuera necesario. Todo en orden y listo para empezar. Aquí podré dejar la lancha sin peligro alguno. Así que vamos allá. Tendré que buscar cómo subir a lo alto de la ciudad. Estas enredaderas parecen un buen sitio. Así que vale, vale, vale. Ahí vemos al primer monstruo al que me voy a tener que enfrentar. Skippy D Toilet. Skippy D Toilet. Creepypasta de origen desconocido. Se sabe que el apocalipsis comenzó cuando un ser humano va al retrete. Y entonces hay uno cerca, lo absorbe y lo acaba convirtiendo en uno de ellos. Vale, vale, vale. Y encima no está solo. ¿Qué diablos es eso de ahí? Es un cameraman. Es uno de los soldados que el gobierno envió. Oh, no. Se ha percatado de mi presencia. ¡Vera, cuchillo! ¡Chá! ¡Atrás, Skippy D Toilet! ¡No, no, no! El cuchillo no funcionará. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera de aquí, estúpida bestia! Si pudiera tirar de la cadena, acabaría con él. Pero no tengo rango suficiente para hacerlo. ¡Aléjate, maldito monstruo! ¡Hecho! ¡Vaya, vaya, vaya! Aquí está, unos altavoces. Sí que es cierto que les tienen miedo. Parece que los están guardando. Tendré que reunir todos los que pueda. Ahí estará bien. Ahora veamos. ¿Qué diablos te ha pasado a ti, cameraman? Vaya, vaya, vaya. Vale, no hay más Skippy D Toilets en los alrededores. Parece que no. ¡Da un momentito, amigo! ¿Voy a poder ayudarte? Sí. Vente conmigo. Vale, no te preocupes. Podré cargar contigo, señor. Todo va a estar bien. Sé que has sido derrotado por los Skippy D Toilets, pero tal vez pueda hacerte un apaño para que vuelvas a funcionar. Sea como sea, esto no pinta nada bien. La cosa se ve bastante complicada. Por lo visto, aquí hay un grandísimo muro. Parece que la vegetación se ha abierto paso por aquí. Creo que disparar sería un inútil. No va a funcionar de nada. Y tampoco puedo cortarlo. Mi cuchillo no está lo suficientemente afilado. Lo cual significa que si quiero pasar por aquí, entonces tendré que buscar una alternativa. Estos edificios podría... Mira, están conectados. Tal vez podría trepar por las enredaderas y buscar todas las provisiones posibles. Sí, no es un mal plan, la verdad. Aunque, oh, 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 oh. Maldita sea, se me ha olvidado recargar. Vamos, vamos, recargando pistola. Estúpido Skippy D Toilets, aléjate de aquí. Cha, cha. Muere, maldito. Muere, muere. Vamos, aléjate. Cha. Ya te tengo, ya te tengo. ¡Ahí está! Oh, no, no, hay más, hay más. Maldita sea, pero ¿cuántos son? Vale, he logrado acabar con uno, pero este me persigue. Atrás, aléjate de mí. Eh, vale. Creo que le he hecho el Leo. Me ha perdido por un momento, eso creo. No estoy seguro, esto es bastante peligroso. Tal vez pueda avanzar por aquí, investigar estos edificios de aquí. ¿Qué tal? Oh, oh. No, 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 no. Atrás, 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 atrás. Alejaos de mí, Skippy D Toilet. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! Vamos, vamos. No, tengo que irme al otro edificio, al otro edificio. Oh, no, 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 no. ¡Echa! ¡Aléjate, Skippy D Toilet! Son bastante duros. ¡Fuera de aquí todos! ¡Marchaos, alejaos, alejaos! Vamos, 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 vamos. No puede faltarme tanto. Tengo que entrar ahí, tengo que entrar. Cueste lo que cueste. ¡Fuera de aquí, Skippy D Toilet! ¡Vamos, vamos! No tengo tiempo para recargar. Son monstruos diferentes. Nunca me había enfrentado a monstruos así. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Vamos, vamos. En el agua parece que se ralentizan. No sois tan buenos retretes después de todo, ¿eh? Vamos, tengo que intentar tirar de la cadena. No puede ser tan complicado. Ahí está. Uno menos. Vamos, vamos. Y vosotros dos sois los siguientes. Otro menos. Y el último. Vamos, ya puedo tirar de la cadena. ¡Por aquí! Hecho. Vale, me voy a meter en este edificio antes de que aparezcan más Skippy D Toilets. Vale, tengo que encontrar un lugar claro por el que entrar. Tal vez por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Una especie de trampa? Menos mal que no he caído. Estos cofres no tienen nada útil oro. El oro ya no sirve en esta civilización. Lo que tengo que hacer es buscar cómo subir a este edificio. Justamente por aquí. Vale, aprovecharé para ir recargando mis armas y peinaré el edificio. A ver qué puedo encontrar. Tal vez pueda pasar unos días aquí y hacerme un pequeño campamento. Los siguientes días monté un pequeño campamento en los primeros pisos del edificio. A la vez que aprovechaba para peinarlo e investigarlo para tratar de sacar todos los recursos posibles a pesar de que estaba totalmente vacío. Por lo que ya los siguientes días estuve tratando de investigar cómo arreglar al cameraman un gran efectivo que sabía luchar bastante bien cara a cara contra los Skippy D Toilets. Por lo que estuve intentando averiguar también cómo funcionaban los altavoces hasta que lo conseguí. Ah, mierda. Ese era el último filete. Pero, ¿sabes? No pasa nada porque lo que he construido aquí es oro puro. Tu pequeña creación. Eres oro puro. Vas a ser mi gran compañero. Para que luego digan que no sé hacer misiones solo. En fin, me tengo que llevar los altavoces. Probablemente me sean bastante útiles. Tendré que utilizar todos mis conocimientos para intentar crear un monstruo capaz de acabar con este apocalipsis. Vale, me voy a llevar todo esto puesto que será útil. Y, por supuesto, la leña y el fuego que también me servirán. Vale, vale, vale. Oh, Dios mío. ¿Qué carajo ha pasado aquí? ¿Me han hecho una encerrona mientras dormía tantas noches aquí? Vale, vale, vale. ¿Qué carajo hago? A ver, es que si disparo a todos podría tardar bastantes días en acabar con ellos. Y además gastaría mucha munición para acelerar el proceso. Maldita sea, alejaos de aquí. ¿Por qué no me dieron explosivos? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí! No, no, esto no servirá de nada, me temo. Tengo que buscar la manera. Espera, tal vez por aquí. Vale, sí, no es mala idea. ¿Puedo subir por aquí? Y cruzar de un lado a otro lo veo complicado, la verdad. Pero aquí podría hacer un salto directamente a ese charco de agua para no hacerme daño. Y luego seguir todo recto por ahí. Ver qué diablos se esconde. Sea como sea, no tengo mucha más opción. Así que... Una, dos... Cameraman, necesitaré que me ayudes. ¡Y tres! ¡Ya! ¡Listo! Cameraman, a pelear con ellos. Y vale, vamos, vamos, vamos. Tengo que buscar la forma de escapar. Hay demasiados, hay demasiados. Cameraman, golpeales. Vamos, así se hace. Sí, yo te cubro, Cameraman, amigo. Vamos, vamos. Tenemos que ganar algo de ventaja, algo de espacio. Adelante, Cameraman, tú puedes. Vamos, yo te voy quitando del medio a todos los que puedan. Malditos esquividitoilets. ¡Ya! Bien hecho, Cameraman, bien hecho, bien peleado. ¡Ah! No, 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 recargo, recargo, recargo. Se me están subiendo las barbas. ¡Alejos de aquí, esquividitoilets! Vamos, Cameraman, tú puedes. Golpeales a todos, son tuyos. Ya los tienes. ¡Ya! Fuera de aquí, malditos. Recargo, vamos, 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 Cameraman. Tenemos que ganar más espacio. Podemos hacerlo. ¡Fuera de aquí! Bien hecho, bien hecho, Cameraman. Vamos, 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 vamos. Van a ir cayendo, van a ir cayendo. ¡Ya! Vamos, salgo así. Madre mía, son demasiados. Con razón, Cameraman, fue destruido. Vale, vamos, recargo, recargo. Venid aquí. Donde el sol da. Y donde vais a acabar muriendo. Todos y cada uno de vosotros. ¡Hazlo, Cameraman! ¡Golpeales! ¡Vamos, vamos! ¡Uno menos, uno menos! ¡Cada vez empiezan a caer más! Recargo, bien hecho. ¡Aguanta, Cameraman! ¡Estoy contigo! ¡Vamos, vamos, vamos, recargo una vez más. ¡Así se hace! ¡Golpeales a todos, Cameraman! Tengo que ir encontrando más soldados, Cameraman, para intentar hacer que me ayuden. Con uno solo parece que no es suficiente. Tengo que gastar demasiado munición. ¡Vamos, lo estás haciendo genial, Cameraman! ¡Maldita sea, va a anochecer dentro de nada! Tenemos que darnos prisa en buscar un sitio donde refugiarnos. ¡Bien hecho, Cameraman! ¡Fuera todos! ¡Esquibiditoilets! ¡Ya! ¡Así se hace, amigo! ¡Están cayendo cada vez más! Lo que es que no dejan de aparecer. Esto parece una misión suicida prácticamente. Vale, me voy a llevar todos los altavoces. Vendrán bien. ¡Cameraman, encárgate de él, tú! Y aparece otro. ¡Qué diablos! ¡Cameraman, la noche se nos echa encima! ¡No podemos perder más tiempo! ¡Vamos, tenemos que buscar un sitio donde podamos localizar explosivos para romper la muralla de las yedras y las plantas! ¡Fuera, estúpido Skibiditoilet! ¡Madre mía, cuántos altavoces estoy consiguiendo! No tiene sentido que se estén tratando de llevar todos. ¡Cameraman, amigo! ¡La noche ha caído! Sigue habiendo algunos Skibiditoilets por ahí, así que tenemos que buscar un sitio en el que refugiarnos. Tal vez este edificio esté bien. ¡Vale, cameraman, para adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Vale, vamos, 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 cameraman! ¡Sube por aquí, sube por aquí! ¡Seguro que podemos instalarnos por esta zona! ¡Y aquí fuera esto! ¡Perfecto! Vale, aquí tenemos una habitación en la que podemos descansar. Creo que con tantos altavoces que he conseguido puedo improvisar algo, cameraman. Únicamente tendríamos que ver cómo enfrentarnos a tantos Skibiditoilets. ¡Cameraman, encárgate de ese! ¡Tú puedes! Aunque tal vez, mientras tanto, por aquí arriba, esta zona... ¿Qué diablos es? Es un sitio bastante antiguo. Solo una pepita de oro en el cofre. Eso no me sirve de nada. No obstante, el edificio es bastante grande. ¡Vamos, vamos! Creo que aquí se pueden encontrar bastantes cosas. Cameraman, vamos a peinar la zona. Tenemos que averiguar todo el perímetro. ¿Qué podemos encontrar? Estos Skibiditoilets cada vez dan más miedo, pero podemos con ellos. Así que, sobre todo, céntrate en las provisiones, cameraman. Eso es lo que más necesitamos. Tú izquierda, yo derecha. Nos vemos en unos días. ¡Vamos allá! Los siguientes días, investigué los edificios con intantes al que nos habíamos quedado y acabé encontrando un pequeño huerto en la azotea de uno de ellos, algo de comida que provisionalmente nos iba a ayudar bastante a sobrevivir. Por otra parte, me fui acercando sigilosamente a los Skibiditoilets por detrás para tirar de la cadena e ir acabando con ellos en modo sigiloso, uno a uno, sin que se dieran cuenta para intentar liberar un poco la zona de todos los que había. Por otro lado, el cameraman se subió a la azotea para hacer señales de humo para que el gobierno nos detectara y pudiera mandarnos explosivos para pasar a la siguiente fase de la ciudad, que estaba totalmente inexplorada. Bueno, cameraman, todo listo. Tengo, bueno, unas zanahorias, aunque cada vez me quedan menos. Tengo poca comida, poca munición y parece que mis armas no acaban de ser efectivas del todo, pero... Bueno, tú al menos, ¿qué has hecho? Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Señal de humo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Vale, eh... ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale, ¿qué carajo? Vale, ¿salgamos por aquí en la azotea? ¿Por qué haces señal de humo en la azotea? Un Skibiditoilet podría habernos visto. Espera, ¿qué es eso? ¿Un avión? ¿Qué diablos? ¿Quién ha venido? ¿Qué has hecho, cameraman? Está... Está sobrevolando ese edificio. Claro, los explosivos que necesitamos para avanzar, cameraman. Muy inteligente, bastante inteligente por tu parte. Vale, pues tenemos que darnos prisa. Rápido, subamos las escaleras. Tenemos que ver qué diablos hay ahí. Oh, están un poco deterioradas. ¿Cómo se nota que nadie revisa este edificio desde hace tiempo? Vamos. Arriba. 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 Bien, 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 bien. Vale, pistola en mano porque nunca hay que fiarse. Y aquí... Oh, Dios. Oh, Dios. Ese es... Un policía. Police Skibiditoilet. El policía de todos los Skibiditoilet. El que regula todo. El que pone orden. Uno de los más fuertes y con los que más cuidado hay que tener. Debido a que tiene la fuerza de al menos 10 Skibiditoilets normales. ¡No, no, cameraman, aguanta, cameraman, dispárale, dispárale! ¡No, cameraman, cameraman, cuidado! ¡Dios, es muy fuerte! ¡Aléjate del cameraman! Vale, vale, podemos con él. Aguanta, cameraman, aguanta. ¡Dios, pero cómo es tan fuerte! ¡No, no, no! ¡Golpéale! ¡Vas a morir, vas a morir! ¡Aléjate un poco! ¡Aléjate, cameraman! ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo es tan fuerte este bicho! ¡Chá! ¡Aléjate! ¡Es que, minipolicía, qué diablos, qué variante es esta! ¡Aléjate, aléjate! ¡Es muy fuerte! ¡No, cameraman, vas a morir! ¡Cameraman, aléjate! ¡Así no es, así no es! ¿Qué diablos? Tío, león, ¿no sabes que hay que tirar de la cadena para eliminarlos? ¡Mini, para aquí estás! ¡Estás bien, estás vivo! Sí, tío, claro que estoy vivo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo yo esta misión la estaba haciendo solo? Bueno, este es cameraman, es un soldado del gobierno. ¿Estás bien? Pero pensé que te habían perdido en aquella misión. Cuando, ¿sabes, nos atacó él? Y luego tú, y luego entonces, y luego los dos, y luego... Sí, a ver, cumplimos la misión. Yo me fui a mi ciudad y estaba repleta de creepypastas. Acabé con todos los creepypastas, salvé mi ciudad. Pero aparecieron los Skippy Toilet y acabaron matando a todos los... Pues podías haber avisado. Yo pensaba que te habían matado, te había perdido. Que podías haber dicho, no sé, León, adiós. Ya nos veremos en una próxima misión. Y claro, encima, los del gobierno no me dicen que estás vivo. Me dicen que, ala, que misión yo solo, que... A ver, es que no tengo teléfono, tío. Ya sabes que no funcionan los teléfonos. Sí, 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 no te preocupes. Bueno, este es Cameraman, es uno de los soldados que ha creado el gobierno. Y espera, hay algo más, fíjate. Tengo todo esto, son altavoces. Toma unos cuantos. Altavoces, vale. No sé si el gobierno te ha puesto al tanto de ello, pero con los altavoces podemos crear un monstruo que acabe con ellos. A los Skippy Toilet, por lo visto, les da bastante miedo el sonido. Sí, algo de eso me contaron, pero no sé. No sé si es realmente cierto, porque el gobierno a veces miente, tío. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, lo sé, pero igualmente, vale, lo importante es que estamos aquí, en la ciudad donde todo empezó. Y podemos parar el apocalipsis antes de que se propague más. Escucha, entonces, claro, tú has venido en esa violeta. ¿Habéis traído los explosivos? Por supuesto, León. Yo he venido con los explosivos, tío. ¿Qué te crees? Claro, no había visto este cofre. Madre mía, bueno, bueno, con esto vamos a poder pasar sin ningún tipo de duda. Hombre, pero, por cierto, ¿cuánto llevas aquí, en esta ciudad? Uno, dos, tres... No lo sé, la verdad es que no estoy contando al pie de la letra los días, pero unos cuantos, eso seguro. Vale, vale, bueno, ¿cómo vas de munición y tal? Solo me quedan cuatro zanahorias tomados, pero de comida voy un poco mal, la verdad. ¿De munición? Bueno, aún tengo, pero es que son muy fuertes los Skippy Toilets, los disparos. No les afectan mucho. Y sí, sé que hay que tirar de la cadena, pero no siempre puedo enganchar ahí a la cadena. A veces la tienen ahí bien escondida. Sí, hay veces que son bastante listos. Y bueno, yo tengo un arma que conoces bastante bien. ¿Te acuerdas que utilizábamos un arma súper chula? ¿Cómo? El gobierno me dijo que dejó de fabricarla, que ya no se utilizaba. Era demasiado potente cargarla y bueno, que... Lo sé, pero yo me quedé con una copia y bueno, aquí tienes una. ¿La AA-12? Oh, Dios mío. Tengo la A-12 y unas cuantas municiones. Toma, toma, para ti. Es una de las mejores armas que nunca he probado. Es increíble, Mini Palaki. Muchas gracias. De nada, tío. O sea, la misión es eliminarlos a todos, ¿no? Lo de siempre. Sí, bueno, eliminarlos a todos, evitar que el apocalipsis se propague y para ello, ven, sígueme. Te voy a poner al día mientras tanto. Lo que tienen es un alfa, es como un Skibit Toilet gigante. Imagino que estará en el puente, evitando las salidas de cualquier persona que intente escapar con vida de aquí, ¿sabes? Por supuesto. Son creepypastas bastante listos. Claro, entonces, bueno, el gobierno envió estos soldados cámara, pero no han sido suficientes. Lo que, para lo que al menos a mí me han enviado aquí. Claro, a ti te habrán dicho, Toma, ve a ayudar a León que encima se pondrá contento. Sí, a mí me han dicho, ve a estas coordenadas, tira munición y ayuda a tu colega. Y ya está. Efectivamente. Pero claro, para lo que me mandaron a mí aquí es para crear un monstruo con los altavoces. A ver, somos seres humanos, ¿no? Por muchas armas de fuego que tengamos, no podemos con el Skibit Toilet gigante. Pero si con todos los altavoces que ellos están intentando ocultar y utilizando los cameraman de base, se logramos hacer un titán altavoz, ese sí podrá contra el Skibit Toilet jefe. Bueno, pues bastante fácil, ¿no? Buscar, matar y crear. Sí, a ver, lo primero es que tenemos que salir de aquí. Yo he venido aquí confiado, pensando que podíamos saltar, pero habrá que ir poco a poco. Cornisa, cornisa. Vale, ahí poco a poco. Y ahora saltamos aquí. Listo. Vale. Y por aquí. Vale, justamente lo que hay que explotar es eso de ahí. Pero vamos a tener que ir bajando por el tejado. Rápido, antes de que anochezca. Vale, esta caída si la hacemos directamente en las hojas, amortiguará la caída. Pero hay que dar un buen salto, ¿eh? Vale, venga. ¡Vamos! Madre mía. ¡Adelante! Vaya salto. Vale, justo lo que tenemos que romper es eso. Démonos prisa antes de que anochezca. Vale, espera. Podemos venir por aquí y caer directamente en el agua. ¡Listo! Vale, momento de poner los explosivos. Toma. Los dividiremos a la mitad y bueno, hay que hacer que todo este muro caiga. Tenemos que estar listos para ello. Madre mía, la explosión puede ser realmente caótica. Puede desencadenar algo realmente horrible, ¿eh? De hecho, ¿no crees que va a hacer demasiado ruido? Eh, seguramente. Pero bueno, lo importante es cruzar el otro lado de la ciudad. Necesitamos más altavoces y más recursos para vencer a los Skibir y Toilets. Así que, ¿listo? Yo estoy listo. Espérate que saque el mechero del culo. Ahí está. Por favor. ¡Funciona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Cuidado! ¡Cámera mal! ¡Tú también! ¡Dios, dios, dios! Vale, podemos decir que ha sido un éxito la explosión, ¿verdad? Sí, ha sido un éxito, pero muchísimo ruido. Sí, están cayendo todas las cañerías y todo. Vale, vamos, rápido, rápido. ¡Pongámonos en marcha! Y encima se está haciendo de noche, tío. Hay que resguardarse ya, ¿eh? Vale, sí, estoy de acuerdo. Además, oh, dios. Mini Palaki, ¿qué carajo es eso? Fíjate. Ay, pero ¿cuántos Skibir y Toilets? Y son un tipo de Skibir y Toilets diferente. Este es el que había en mi ciudad. Había montones de estos en mi ciudad. Madre mía, da bastante miedo. Vale, si no nos pillan, si somos sigilosos, tal vez podamos ir tirando de sus cadenas progresivamente. Skibir y Toilets, ladrones. Unos Skibir y Toilets bastante más poderosos que el habitual, sobre todo porque atacan en grupo. Son criminales organizados que nunca se separan y que su poder radica en la unión que hacen entre todos para cometer los mayores crímenes. ¡Oh, oh! ¡Mini Palaki! ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Reacciona, reacciona! ¡Rápido! ¡El cameraman se encarga de él! ¡Aquí! ¡No, no dispones! ¡Entra, rápido! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Aquí a la estación de metro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Entrad! ¡Vale! ¡Vale! Espera, cuidado, no vaya a haber más monstruos por aquí, ¿eh? Arma en mano. Mucho ojo. Veo luz, mini Palaki. Veo... ¡Espera, escucho animales! Sí, hay cerdos y todo. Espera. ¿Qué diablos? Yo te abro, yo te abro, yo te abro. Fíjate. Cerdos y... ¿Personas? ¡Hay personas! ¡Eh! Los siguientes días, tanto mini Palaki como yo, los dedicamos a hablar con Adán y con Eva, una pareja que estaba escondida en lo más subterráneo tratando de evitar a los Skibir y Toilet debido a que tenían una historia bastante triste contra este monstruo. Por suerte fueron bastante agradables con nosotros debido a que éramos del ejército y nos dejaron utilizar las pocas provisiones que tenían para abastecernos. Además de que habían encontrado otro cameraman, por lo tanto me puse a arreglarlo para que estuviera listo y disponible para ayudarnos en próximas misiones. Y así es, amigos, como nuestros cinco hijos fueron absorbidos por el mismo Skibir y Toilet y se convirtió en una aberración... ¡Nuestro hijo! ¡Nuestros hijos están sufriendo! Tenéis que acabar con su sufrimiento. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Lo... lo entendemos, ¿no? No os preocupéis, debe... debe haber sido bastante duro. Nosotros, como soldados del ejército, ya se nos advirtió de que... de que estos monstruos podrían acabar mutando y bueno, este sin duda ha sido un caso claro. No os preocupéis, haremos que vuestros hijos tengan... tengan un merecido descanso. Podéis estar tranquilos. Descansad, lo necesitáis. No quiero ni imaginar por lo que estáis pasando. Tiene que ser... horrible perder... a un hijo. Lo siento mucho. Sabes, nuestra vida ya no tiene sentido, pero... luchamos, luchamos por ellos y por lo que alguna vez fueron y... a veces hemos pensado en dejar que nos coman, ser retretes como ellos, pero... pero queremos darles un final antes de ir con ellos. Tenemos... tenemos que sobrevivir por ellos. Para que no queden en el olvido. nos llevaremos en el corazón para siempre. Así es como se habla, muy bien. No os preocupéis, nosotros estamos adiestrados y preparados para esto. Nos hemos enfrentado a monstruos mucho peores que un retrete, creednos. Hemos hecho muchas cosas. Demasiadas. Pero bueno, tenemos capaces. Sí, pero de guerra, de batalla, ¿sabes? No cosas de... O sea, de besarnos y... Que también, pero bueno, que da igual. Que os vamos a sacar de esta, ¿vale? Además, vosotros nos habéis ayudado, nos habéis dado comida de vuestros cerdos. Y os lo agradeceremos eternamente en momentos en los que lo pasábamos un poco peor. Así que... No os preocupéis. Vamos a... Hacer que vuestros hijos puedan descansar del todo. Muchas gracias. Y no es ningún problema. Estamos para ayudarnos. Si nadie nos... Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? En el apocalipsis la gente actúa de forma muy rara, si yo te contara. Pero bueno. Vamos a ponerle fin a esto. Mini Palaki, me adelanto. Quiero ver un poco cómo está esta zona. Vale, vagón. Hay que ir con mucho cuidado. Vale, la AA12 en mano. Por aquí no está. Está claro que si tienen a su hijo. En algún lugar tiene que ser por aquí. Y... Efectivamente. Ahí al fondo está. Hydra Skibidi Toilet. Un retrete que absorbió a la vez a los cinco hijos de la misma pareja. Convirtiéndolos en monstruos terroríficos. Capaz de hacer lo peor. Para saciar la sed de sangre de su alfa. De su voz. De su dios. Sin duda. Uno de los más terroríficos. Y que tenemos que evitar que se propague por el resto de la ciudad. Esto pinta bastante complicado. Pero tenemos armas de sobra. Voy a recargar la pistola del todo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vale, estos cargadores que ya no sirven de nada. Los dejaré ahí. Será momento de acabar con el sufrimiento. De este pequeño Skibidi Toilet. Así que bueno. Mini Palaki, amigo. ¿Estás listo? Sí, Leon. Ya estoy. Vale, perfecto. Estoy hablando un poquillo con ellos, tío. Están muy mal. Perder a tener cinco hijos y que los cinco caigan a la vez en este pleno apocalipsis. En fin. Tenemos que hacerlo. Nunca me he enfrentado a esa pedazo de bestia. Así que tenemos que tener sumo cuidado, ¿vale? Pues sí. Intentaré encontrar la cadena para tirar de ella. Efectivamente. Sabes cómo son las hidras. A lo mejor le disparamos a una cabeza y sale una nueva. Es muy peligroso. Así que vamos a intentarlo. Le disparamos. A ver si con suerte algún perdigón alcanza la cadena. Y si no, hay que intentar pulsarla por nosotros mismos. ¿Listo? Perfecto. Estoy listo. Pues entonces vamos. Una, dos. Espera. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Vamos, vamos. Vale, vale. Vale, vamos. Mini Palaki. Yo lo atraeré. Yo lo atraeré. Vamos. Vale. Ahora. Vamos. Ve tú por detrás. Ve tú por detrás. Intenta tirar de la cadena. Vamos. Vamos. Ahora. Vamos. 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 Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ya. Muy bien. Ya está. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Me ha dado un poco, pero bueno, era bastante más duro de lo que me esperaba, ¿eh? Me ha costado mucho encontrar la maldita cadena. ¿Estaba oculta? Sí, además, estaba detrás de uno de esos cabezas raras. O sea, ¿tú estás bien, Mini Palaki? ¿No te ha pasado nada? No, yo me noto bien. No me ha dado, no me ha tocado. Vale, pues entonces sigamos. Vamos a comunicarles a los padres lo que ha sucedido y ya está. A ver, creo en estos días... Sinceramente, creo que en estos días tú has logrado conectar un poco mejor con ellos. Así que, si se lo dices tú, creo que será mejor. Diles que ha sido limpio y que ha sido rápido, que no ha sufrido nada. Vale, está bien. Yo te sigo, ¿eh? No te preocupes. Fue algo duro, pero bueno. Por supuesto, soy tu apoyo, tanto físico como moral, así que venga. Vale. Dale, yo te cubro, estoy... Uy, yo te cubro, estoy contigo. Tranquilo que mantengo la puerta abriéndose. ¡No, no, no! ¡Ahí, es que... ¡No! ¡Mire, Palaki! ¡Aguanta! ¡No, la puerta! ¡Es convertido! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Miri, Palaki! ¡Ya! ¿Qué? ¿Cómo ha pasado esto? ¡Ya! ¡No, Adán! ¡Eva, maldita sea! ¡Maldita sea! No, pero sí. Miri, Palaki, ¿te encuentras bien? Uno me ha mordido. No, 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 no. Eso... A ver, espera, no. Su virus no se contagia por mordida, ¿no? O sea... No, claro, o sea... Ellos contagian si solamente aparece un Skibidi cerca. Pero, claro, como haya un rentrete cerca... A lo mejor la mordida te hace acercarte a él. Vale, vale, rápido, rápido, rápido. Recargo, recargo, rápido. Mini, Palaki, escúchame. Tienes que seguirme. Había un hospital, ¿vale? Seguramente tenga material médico. En los apocalipsis, por desgracia... Suele quedar mucho sin utilizarse. Vale, vale. Vale, aguanta, Miri. Palaki, tienes que seguirme, ¿vale? Sal de ahí. Yo te mantengo la puerta abierta. Vamos, vamos. Vale, voy, voy, voy. Vale, sal de ahí. No sé, no sé qué me pasa, tío. Me noto muy extraño. Aguanta, aguanta. Nunca había sentido algo así. No, aguanta. Tenemos comida al menos para aguantar unos días. Y yo tengo un kit de primeros auxilios. Podremos utilizarlo. Vale, vamos, vamos, vamos. Ya es de día, eso es lo bueno. Vamos a ver todo lo que se nos acerque, ¿vale? Tú sígueme. No te despegues de mí. León, tengo sed. León, jate. Sí, sí, ahora arreglaremos todo lo que haya que arreglar. Miri, palaki, tú sígueme, ¿vale? Vamos, eres un esquivito y del ladrón. Solo sois buenos cuando estáis en grupo. Ahora sois inútil. Oh, Dios. Empiezan a venir más. Miri, palaki, detrás de mí, detrás de mí. Tengo mucha sed. León, tengo mucha sed. Detrás de mí, sígueme, sígueme, sígueme. Vamos, eso será por los esquivitos. No, no, detrás, detrás, Miri, palaki. ¡Atrás, malditos ladrones! No, no, vienen más, vienen más. ¡No sé qué me pasa! ¡Al hospital, al hospital, al hospital! ¡Esté justo aquí! ¡Maldita sea! ¡Alejáos de mi amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ve acercándote, ve acercándote! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Ahora te encontraremos agua, Miri, palaki. ¡Aguanta, aguanta! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Esta agua! ¿Dónde estás, Miri, palaki? ¿Dónde te has metido? ¡Voy, voy! ¡Mini, palaki, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Hoy demasiados! ¡Estoy detrás de ti! ¡Estoy detrás de ti! ¡No me mordáis! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya casi los tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, Miri, palaki! ¡Escucha, ve a la ambulancia! ¡Ve rápido a la ambulancia! ¡Voy a intentar algo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Vamos! ¡Por detrás! ¡Ya! ¡Una cadena menos! ¡Otra menos! ¡Otra menos! ¡Y otra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mini, palaki! ¿Dónde estás? ¡Vale! ¡Tengo mucha sed! ¡Vamos a ver rápido lo que hay por aquí! ¡Lo que hay por aquí! ¿Qué hay que hay? ¡Vale! ¡Esto a lo mejor te viene bien! ¡Es una pequeña manzana de oro! ¡Tómatela rápido y sígueme! ¡Vale! ¡Tenemos que entrar dentro del hospital! ¡Vamos! ¡Tengo que asegurarme de que está limpio! ¡Vale! ¡Despejado! ¡Entra, entra! ¡Sube, viene, palaki! ¡Vamos a tratar eso sea como sea! ¡Vamos, tienes que escúchame! ¡No sé qué me pasa! ¡Vamos a intentar subir a las plantas de arriba! ¡Estaremos más seguros ahí! ¡Vale! 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 ¡Sígueme, sígueme! ¡Acompáñame! ¡Vamos, vamos! ¡Esta mismo! ¡Esta creo que está bien! ¡Vale! ¡Y! ¡Despejada! ¡Entra aquí, mini palaki! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Túmbate! Voy a ir buscando material médico, ¿vale? ¡Aquí hay agua de sobra! ¡No, no, no escuches nada! ¡Túmbate en la cama! Voy a... Voy a intentar... Voy a intentar intervenirte. Algo voy a hacer para sacarte de esta. Voy a por material médico, ¿vale? ¡Túmbate! ¡Y aguanta, aguanta, aguanta! Los siguientes días, con ayuda de los dos cameramans que nos acompañaban, estuve investigando todo el hospital, viendo que había una planta de cuidados intensivos para las personas que sufrían el virus de los Skibit y Toilet. Por lo tanto, acabé encontrando unos informes que decían que para retener la infección y que mini palaki no se sintiera traído hacia los retretes para convertirse en uno, simplemente tenía que mantenerlo deshidratado hasta que lograra desinfectarle y curarle la mordida. Por lo que los siguientes días, con la ayuda de los dos cameramans, estuve interviniendo a mini palaki para curarle la mordida, para mantenerlo totalmente alejado de los retretes hasta que finalmente comenzó a estar más estable. Bueno, momento de levantarse. Cameramán, gracias por acompañarme. Esperemos que el otro cameramán haya acompañado de igual forma a mini palaki. Pero por desgracia, la cosa puede haber salido mal, así que... Momento de recargar las armas y de entrar ahí. Espero de corazón que todo haya salido bien. Veamos, veamos... ¿Mini palaki? Es extraño, menudo. Hola, León. Mini palaki, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien mejor? A ver, estoy muchísimo mejor. Ya no tengo tanta ansia de agua, pero... Me sigue doliendo la mordedura. Ah, sí, al fin y al cabo es una mordedura. Te va a doler, pero bueno. Pude curarla, pude desinfectarla y te he mantenido deshidratado. Sonaba raro, pero era lo que los informes decían y ha funcionado. Lo que ahora sí, me he quedado sin kit de primeros auxilios. Ahora ya no nos puede pasar nada, ¿eh? Tenemos que ir con mucho cuidado. Lo sé, esta vez no podemos permitir que nos pase nada más. Totalmente. Ha sido un error y pido perdón. No te preocupes, yo tampoco esperaba que se hubieran convertido. Tanto Adán como Eva. Pero da igual, sea como sea, es momento de retomar la misión. ¿Recuerdas? Los altavoces, necesitamos ahora gasolina. Fíjate, la gasolinera tiene cada vez más escribidi toilets ladrones. Pero podemos ir a por ellos, dispararles y los que se descuiden, ta, tocar la cadena y acabar con ellos. Además, los cameramans nos van a acompañar. Vale, eso me parece muy buena idea. De hecho, es la única opción que tenemos. Vale, tenemos que ver todos los reponedores, todo lo que hay de gasolina e intentar sacar toda la gasolina posible. Si no, no funcionará el monstruo altavoz que tenemos que preparar. Pues, manos a la obra. Manos a la obra. Vamos allá. Lo bueno es que al estar aquí arriba hemos estado bastante seguros. No se ha acercado ni un escribidi toilet en todos estos días. O bueno, al menos yo no lo he notado. Sí, eso es bastante curioso y extraño. Tal vez se estaban preparando porque sabían que tarde o temprano atacaríamos a su gasolinera. Vale, a plena luz del día. Creo que es el mejor momento para hacerlo. En la noche son más peligrosos, más rápidos y más difícilmente detectables. Así que, ¿listo, amigo? Listo. Tengo todas las armas cargadas. Cuando tú digas. Pues entonces, vamos allá. Tenemos que intentar sacar algo de gasolina. Vamos, 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 vamos. Sí, Cameramans, atacada a los escribidi toilets, ladrones. Ya. Ya. Vamos, vamos. Ya está. Así se hace. Vamos, vamos, vamos. Ya. Madre mía. Hay bastantes, hay bastantes. Venga, venga, venga. Alejos de aquí. Vamos, vamos, vamos. Ya. Fuera. Uh. Vale, vale. Vamos, fuera de aquí, malditos. Atacando siempre en grupo. Ya. Malditos cobardes. Esto alejos de mí. Ya. Bien hecho, Cameraman. Bien hecho. Vale, mini para aquí. Voy a comprobar los niveles de gasolina mientras tanto. Rápidamente. No, este está cero. Vale, vale, vale. El primer distribuidor está cero. Este también está cero. Uh. Cha. Pues no me queda otra. Voy a entrar. Voy a entrar dentro. Vale, vale. Entra, entra. Yo te cubro. Cha. Ah. Alejaos de aquí, malditos. Uh. Ah, maldita sea, hay bastantes. Mini para aquí. ¿Tienes para preparar una barricada rápidamente? Estoy buscando cosas. Ah, vale, rápido. Busca si hay algunos tablones de madera o algo. Voy a tener que entrar. No puedo con tantos a la vez. Vale, vale, vale. Alejaos, alejaos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Venid aquí, venga. Cha. Ah. Cha. Tengo que tirar. Cha. Vale, león. Ya está, ya está. Ya he encontrado. Vale. Vamos, entra. Vale, rápido, rápido, rápido. Vamos, para adentro, para adentro. Tópalo, tópalo. Cha. Ahí está, ya está. No pasa nada. Tiremos de la cadena. Vale. Cha. Listo. Vamos, vale. Madre mía. Vale, aquí dentro, ¿has encontrado algo más? ¿Algo que nos pueda ser de utilidad? He encontrado... He encontrado bastantes cosas. ¿Sí? He encontrado... Esto. Oh, perfecto. ¿Está... ¿Tiene gasolina? Sí. Está llena, tío. Está completa. Toma. Qué locura. Vale, esto dará total vida al monstruo que tenemos que preparar. Y, madre mía, los están... No sé si los has dejado vacíos o ya estaban así de vacíos. Estaban muy vacíos, pero al menos he encontrado 12 filetes. Están frescos. Vale, están frescos. Podemos... Vale, quizás si usamos un poquito de la gasolina podamos cocinarlos. Y yo tengo madera, así que perfecto. Vale, con las prisas me dejé un poco en la pequeña hoguera. Pero, vale, podemos organizar aquí otra pequeña hoguera. Además, podemos utilizar la gasolina y podemos acampar, aunque sí... Aunque sea unos días. También podemos hacer algunos agujeros por el techo. Las gasolineras siempre tienen algo en la azotea. Y así tenemos que acabar con los escribiritoiles de fuera. Es que son demasiados. Y si tardamos muchos días van a empezar a venir más y acabarán rodeando toda la gasolinera. Y esta barricada dudo mucho que dure mucho. Vale, pues entonces hagamos un pequeño inventario. Ya tenemos gasolina, tenemos ya muchos altavoces. Nos faltaría quizás algún cameraman más. Con estos dos podemos montar algo, pero... Necesitaremos alguno más. Sus cuerpos están hechos de titanio y son bastante resistentes. Así que... Tenemos mucho que hacer aún. ¿Es posible que la comisaría de policía haya más? A ver, los cameramans fueron enviados directamente a la ciudad, pero solamente hemos encontrado dos. ¿No es un poco extraño que un ejército entero solo quede en dos? Tal vez los escribiritoiles los oculten en algún sitio debido a que saben que pueden revivir o que los podemos curar. Claro. Y qué mejor sitio que la policía, ¿no? Podría ser. Vale, habrá que investigar. Habrá que hacer muchas cosas, así que pongámonos manos a la hora. Vamos a hacer un pequeño fuego, hagamos la carne, miremos por la azotea, encarguémonos de los escribiritoiles de fuera y hagamos una hoja de ruta para encontrar más cameramans. Los siguientes días estuvimos cocinando toda la carne de cerdo que habíamos recolectado, la suficiente para tener la energía para todo el trabajo que teníamos que hacer e incluso para días posteriores. Además estuvimos soltando un poco de gasolina por los alrededores para acabar con todos los escribiritoiles ladrones que no nos dejaban escapar y así tener una vía, una oportunidad para poder salir de aquí con vida e ir a buscar los cuerpos de los cameramans para intentar construir el titán altavoz. Vale, vamos, vamos, vamos. Se están quemando todos, pero creo que tendremos que darles un pequeño empujoncito. ¿Estás listo? Si queremos salir de aquí tenemos que hacerlo, por las buenas o por las malas. Así que vamos allá. ¡Chach! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera de aquí, ladrones! ¡Vamos, cameramans! ¡Así, así! ¡Chach! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, parece que el fuego está actuando. He usado bastante poca gasolina, ¿eh? Sí, la verdad. Menos mal que la gasolina... ¡Uf! ¡Chach! ¡Aún tengo bastante gasolina de sobra para utilizar en el titán! ¡Vamos, vamos! ¡Chach! ¡A esto también y a esto también! ¡Perfecto! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Chach! ¡Vamos, vamos! ¡Nos estamos manteniendo bien a raya! Y ahora me subo por aquí a tirar de la cadena. Tiro de la cadena, tiro de la cadena y tiro de la cadena. ¡Chach! ¡Hecho! ¡Perfecto! Vale, hemos acabado con bastantes. La cosa ha mejorado bastante en la zona. Voy a recargar un poco, si me lo permites. Sí, sí, tú recarga. Espero que no se propague mucho el fuego, porque si no, la hemos liado. Bueno, la ciudad ya estaba perdida. Mejor una ciudad quemada que una ciudad llena de estos retretes asquerosos, la verdad. Eso también es verdad. Vale, todo en orden. Ahora deberíamos centrarnos en localizar el lugar donde pueden tener los cuerpos. Aquí fue enviado un ejército de cameramans gigante. No es normal que solo hayamos encontrado dos. No es normal, la verdad. Y si el gobierno, el mismo gobierno los ha escondido. No creo. Los enviaron para combatir a los Skibit y Toilets. A ver, en el hospital está claro que no había nada. Este edificio bastante grande podría tener algo. Y este restaurante creo que solo tendrá comida, ¿no? Aunque tal vez merezca la pena mirar. Vale, pues venga, vamos a entrar. Totalmente vacío, ¿eh? Con mucho cuidado, ¿eh? Puede haber un Skibit y Toilets por aquí escondido. Vale, a ver qué hay aquí. Un cuenco vacío, maldita sea. Toda la comida debió ser quitada de aquí. Carne podrida. Ah, todo se ha ido el carajo. A ver, no sería tampoco un mal sitio para quedarse, pero es que más que sitios para quedarme, necesitamos averiguar... ¿Vení para aquí? Claro, debemos... ¿Qué diablos es eso? Triple Skibit y Toilet Spider. Una aberración, una mutación de uno de los primeros Skibit y Toilets que se fue fusionando con más y que además, mediante la tecnología que ellos mismos han aprendido a utilizar, ha mutado teniendo patas arácnidas que le ayudan a moverse más rápido para ser más letal contra sus adversarios. Espera, mira, mira allí al fondo. Sí, creo que acabamos de encontrar el cementerio de los Cameramans. Ahí están todos con los que han ido acabando, los están ocultando. ¿Tal vez sabrían que vendríamos a buscarlos? Puede ser, pero fíjate, esa bestia... Madre mía, es un triple Skibit y Toilet Spider, ese es una mutación terrorífica. Pero fíjate, tiene... ¡Oh, oh, mira para aquí! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡Tiene de los Cameramans! Es verdad, es verdad. Estos son muy listos. Ahí está, el titán Cameramans fue enviado a un Cameramans especial para acabar con ellos. Y está claro que no volvió. Vale, vale, entretenlo. Voy a intentar llevarme las piedras. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡No, no, no, no! Vale, ha caído, ha caído. Vamos, vamos, vamos. Necesito recargar. Mira, está protegiendo todos los cuerpos. ¿Cómo sabe que queremos llevárnoslos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estos son demasiado listos. Espérate, espérate. ¿Qué hacemos? Hay que dar un plan. No podemos tirarle de la cadena, es demasiado alto. Tengo una idea, Mini, para aquí. Acércate. Fíjate, tenemos una forma... No, Cameramans, espera, están yendo. No, 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 no. Vale, no, no, espera, que vayan, que vayan. Mientras ellos van, vamos. Rodeemos por aquí, Mini, para aquí. Por aquí hay una entrada. Podemos acercarnos a los cuerpos desde aquí. Y llevarnos todos los que podamos. ¡Vamos! ¡Ha funcionado! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, llévate todos los que puedas. Vamos, vamos. Vamos, llévatelos, llévatelos. Vamos, vamos. Vale, 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 vale. Vale, vale, llévatelos, llévatelos. El del titán también, el del titán. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, sí, lo tengo, lo tengo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cameramans, lo estáis haciendo muy bien! ¡Seguid luchando, seguid luchando! ¡Ese es el camino! ¡Vamos, vamos! ¡Chá! Vale, venga. Vale, vale, falta uno. ¡Chá, los tenemos, los tenemos todos! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Ayudemos a los Cameramans! ¡Chá! ¡Muere, maldito triple esquivir y toilet! Madre mía, qué pedazo de bestia se ha costado bastante. Ha sido... La verdad es que lo que hemos hecho ha sido un suicidio, ¿eh? Ha salido bien, pero... Ha salido bien. Vale, ¿dónde nos quedamos? Hay sitios bastante grandes. ¿Dónde vamos? Aquí no, porque ha soltado las ventanas, así que tendremos que buscar... Este edificio es muy grande. Seguro que encontramos algún lugar en el que protegernos, en el que resguardarnos. Vale, fíjate, por aquí, vamos, vamos, vamos. Además, a nada que tenga un par de mesas, podemos trabajar en ellas. Vale, eso es bueno, eso es bueno. Vale, fíjate, aquí podemos montar un taller. Hay escaleras, por aquí también se sube. Aquí podemos montar algo para crear el titán más grande de todos los tiempos. El que sea capaz de acabar con el escribirito y letalfa. ¡Fíjate! ¿Cuántas oficinas, ordenadores, materiales, justo lo que necesitábamos? Hay que mirarlas todas, por si hay alguno escondido. Vale, tenemos que racionar bastante bien la comida, prepararnos, porque seguramente más escribirito y let's van a venir aquí, y prepararnos para construir el monstruo que nos salve de ésta. Los siguientes días estuvimos construyendo el titán altavoz, utilizando todos los materiales que habíamos conseguido, todos los altavoces y todos los cuerpos de los cameramans que habíamos encontrado, teníamos que crear el mayor titán jamás visto. Todo mientras los escribirito y let's se ponían de acuerdo para asediar el edificio en el que nos encontrábamos, listos y dispuestos para venir a por nosotros y evitar que construyéramos su perdición. León, 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 León. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que se escucha? Tenemos problemas, tío. Tenemos muchos problemas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Está lleno. Abajo está todo repleto de escribirito y let's. Maldita sea, ¿y qué diablos hacemos? ¿Cómo actuamos? Tenemos que salir de aquí, no podemos quedarnos más tiempo. ¿Pero está terminado? Está terminado, no te preocupes. Sí, vale, pues rápido, vamos a verlo. Directamente para arriba, vamos, vamos, vamos. ¿Le diste los últimos toques? ¿Añadiste todos los altavoces? ¿Juntaste el cuerpo de las cámaras y todo? Sí, está todo, está todo ya, listo. Está, madre del amor hermoso, el Titán Speakerman. El único monstruo capaz de acabar con el escribirito y let's jefe. Es una barbaridad, mini para aquí. Lo sé, tiene mucha fuerza, es increíble, tío. Vale, pues, pues, Titán Speakerman, nos vemos abajo, ¿vale? Vamos a acabar con esos escribirito y let's y luego iremos a por el que bloquea el puente. Se puede apreciar desde aquí, el jefe de todos, tamaño desproporcionado. Vale, vamos allá, tenemos que acabar con todos esos escribirito y let's, mini para aquí, no hay tiempo que perder. Lo sé, tenemos que hacerlo con el lugar cuanto antes mejor. Así que vamos, 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 y... Vale, a bajar, madre mía. Tantos escribirito y let's, tenemos que tener mucho cuidado. Pueden ser bastante fuertes. A ver, vale, ya empiezo a verlos desde aquí. Es una misión un poco complicada, pero al fin y al cabo somos del ejército. Cornisa, cornisa, ¿vale? Muy bien. Una, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de golpe. Cuidado. Cuidado, vale, ahí están, ahí están. Vale. Espera, espera, los tengo a tiro. Vamos, fuera, para abajo, para abajo. Vale, esos han caído... Madre mía, no han caído abajo del todo. Ahí hay más escribirito y let's. Son muchísimos, tío. El alfa es bastante fuerte. Vale, hemos quedado con el speaker man abajo, él bajará, pero tenemos que despejar el camino de todos estos. Así que, espera, a los lados, en las cornisas de los lados. Ahí, cuidado, cuidado, aquí a los lados. Fuera, fuera, fuera. Fuera, malditos. Vale, meni, para aquí tenemos que bajar. Un salto y tiramos de la cadena de todos los que podamos. ¿Listo? Listo. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos, sí, sí, sí! ¡Eso es! Madre mía. Vale, fíjate, aún tenemos más altavoces. Vale, voy a guardarlos. Seguramente si se los damos a speaker man aumentemos su fuerza. Aquí hay bastantes más, ¿eh? Vale, tenemos que bajar por las enredaderas. Bajemos por las enredaderas mientras les disparamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Aquí estamos! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Vale! ¿Y ahora? ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Tira de las cadenas! ¡Ya los entretengo! ¡Ya! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Así se hace! ¡Así se hace un mini palaki! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Último, perfecto! Vale, recargo y... ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Fuera de aquí, maldita escoria! ¡Uh! Vale, mini palaki, tenemos que subir ahí arriba. Así que es momento. ¡Vamos abajo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Uh! Es momento. El único que nos puede subir ahí arriba. ¡Cuidado, mini palaki! ¡Ah! 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 ¿De dónde carajo salen estos? Vale. La única forma en la que podemos subir arriba es con el Speakerman. Así que esperemos, le estará por llegar. Él nos tiene que subir. Y entonces, enfrentarnos al escribidito y letalfa. Así que... ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Speakerman! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Oh, Dios! Espera, viene para aquí. ¡El Speakerman lo destruye! ¡Madre mía! No puedo hacerle nada. ¡Madre mía! ¡Madre de mi vida! Speakerman, necesitamos que nos subas ahí arriba y acabemos con esto de una vez por todas. ¡Vamos! ¡A por el boss final! Alpha Skibidy Toilet. El dios, el jefe de los Skibidy Toilets. El primero de todos que fue mutando y convirtiéndose en uno gigante. En uno realmente admirado por todas las bestias. El que comanda todas las tropas. El que empieza el apocalipsis. Y el más fuerte, solo capaz de ser derrotado por una bestia a su nivel. El Titán Altavoz. Así que... ¡Veamos qué es lo que sucede! ¡Vale! Vale. Aquí estamos. Ha llegado el momento de la verdad. Ahí está el Alpha, evitando que cualquiera salga de la ciudad. Armas recargadas por última vez. Miripalaki, el Speakerman es el principal protagonista de esta batalla. Pero todo lo que podamos ayudarle disparando, será bien recibido. Podemos ser como el señuelo, ¿no? Mientras nosotros le disparamos, él puede atacar. El Speakerman lo hará. Entonces, listo, estamos aquí para salvar no solo esta ciudad, sino que se expande el apocalipsis al mundo. Efectivamente, estamos aquí para salvar el mundo una vez más. Perfecto. Pues entonces, Speakerman, síguenos. ¡Vamos! ¡A por el esquividito! ¡Ahí, Letalfon! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Dios, Dios! ¡Golpea muy fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, Speakerman! ¡Es tuyo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Así se hace, Speakerman! ¡Destruye lo de Spikerman! ¡Vamos, vamos! ¡Intenta ayudarle! ¡Intenta ayudarle! ¡Vamos! ¡Así se hace, Speakerman! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Viene, Speakerman! ¡Sigue golpeándole! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Maldito jefe! ¡Ah! Es bastante complicado, es bastante complicado. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, mantengámonos un poco al margen! ¡Ya casi lo tenemos, Speakerman! ¡A por el esquivirito y letra, jefe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Se ha ido al otro lado! ¡Cuidado! ¡Me ha tirado Mini Palanque! ¡Pero puedo subir! ¡No te preocupes! ¡Solo tengo que... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Seguro que por aquí puedo! ¡Maldita sea! ¡Vale, vale! ¡Ya sé! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya he logrado subir! ¡Vamos! ¡Vamos, Speakerman! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Speakerman! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Hay que ayudarle! ¡Sí, sí, sí! ¡Gasta toda la munición! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Venga, venga, Speakerman! ¡Así se hace! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, bien! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Gastémoslo todo! ¡Vamos, Speakerman! ¡Ya lo tienes! ¡Madre mía! ¡Eres la única esperanza! ¡Qué pelea! ¡Qué pedazo de pelea! ¡Qué dimensiones bíblicas! ¡Nunca había visto nada parecido! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Cada vez menos munición! ¡Pero hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Contrás, Skibity Toilet, jefe! ¡Ya! Lo que estoy notando es que tiene mucha más potencia el Skibity Toilet, ¿eh? ¡Sí! ¡Por eso tenemos que ayudar al Speakerman todo lo que podamos! ¡Vamos, Speakerman! ¡Cuenta con nosotros! ¡Aquí estamos! ¡Bien, intento disparar a la cota y fatalmente! ¡Madre! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha tirado de la cocina! ¡Lo ha hecho! ¡Es... ¡Speakerman! ¡Lo has conseguido ahora! ¡Lo... ¡Lo hemos hecho esto! ¡Oh, Dios! ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos... ¡Hemos neutralizado la apocalipsis! ¡A ver! ¡Algún Skibity Toilet quedará, pero... ¡Speakerman! ¡Imagino que será capaz de erradicarlos a todos! ¡Nuestro trabajo con él ha terminado! ¡Totalmente! ¡Speakerman! ¡Ha sido un placer luchar a tu lado! ¡Ha sido un placer ayudarte! ¡Ya ha sido un placer salvar al mundo nuevo! ¡Nuevamente! ¿Minipalaki? ¡Es... ¡Nos vamos compañero! ¡Sigamos el puente! ¡Cuando lleguemos al mar, no te preocupes! ¡Tengo un sistema de localización! ¡Y mi moto acuática vendrá a buscarnos! ¡Podremos escapar en ella! ¡Adiós, Speakerman! ¡Encárgate de que ni un solo Skibity Toilet más! ¡Pueda salir de esta ciudad! ¡El apocalipsis! ¡Ha terminado! Y así es como tanto León como Minipalaki fueron capaces de sobrevivir 100 días en el apocalipsis de Skibity Toilet, siendo capaces de mantener a raya a todas y cada una de las variantes y mutaciones de la bestia y de evitar un posible apocalipsis. ¿O eso es lo que creemos? Habrá que comprobarlo en el siguiente capítulo, si dejáis un like o suscribís al canal y lo apoyáis mucho. ¡Adiós!